Mi gente linda, llegó el momento que yo creo que todos estábamos esperando. Hoy es el gran estreno de la superserie de nuestra cadena Telemundo, Malverde, el Santo Patrón. Y en hoy día estamos de festejos porque nos acompaña su protagonista, el gran Pedro Fernández. ¡Qué gusto tenerte aquí, Pedro! Hemos estado viendo lo que nos han puesto de Malverde, el Santo Patrón, y la verdad es que nos llama muchísimo la atención una serie de época como nunca antes habíamos visto, pero con una producción excelente. ¿Qué te hizo a ti tomar la decisión de aceptar este proyecto de Malverde, el Santo Patrón? Mira, me hicieron una presentación así como invitación, a la que no me pude negar porque la presentación fue espectacular, espectacular y obviamente en esa presentación pude ver evidentemente que era una serie de época que estaba situada en 1910, todo lo que eso representa, el vestuario, un pueblo que se construyó literalmente y completamente para el proyecto, para su realización y para darle esa fuerza y ese realismo que merecía el proyecto. Y luego un elenco extraordinario de grandes actrices, guapas, muy buenas actrices, actores igualmente, excelentes actores, algunos con más experiencia que otros, pero al final con una capacidad y un talento impresionante y con una producción que simple y sencillamente pues no pude decir que no. Y con una historia que es una historia inédita, mágica. ¿Por qué para muchos es santo? ¿Por qué para muchos es villano? ¿Y por qué tú decidiste hacer esta historia con este personaje? Mira, ahora que lo mencionas, es muy importante decirte que Malverde es un santo, no canonizado católicamente hablando, es un santo para muchas personas, de lo que acabas de mencionar, de las personas dedicadas al tema del narco, pero también de muchos otros gremios, futbolistas o deportistas en general, políticos. Yo cuando empecé a hacer este proyecto, cuando se enteraron que yo estaba ya realizando este proyecto, empecé a saber de gente que conozco que son devotos de Malverde y nunca me lo dijeron, pero como que no lo dicen porque por el tema de que es como un tema vetado, de ay no, porque es el... y yo no le veo nada de malo, al contrario, me parece que esto es algo completamente libre albedrío de cualquiera, donde tú crees y tienes fe en lo que tú quieres y en lo que tú deseas. Entonces, el santo Malverde se convierte en santo porque sus habilidades por genética y por origen, siendo Yoreme su madre y Jackie... Yoreme es una cultura indígena. Indígena. Él tiene como una habilidad o como un don el poder curar con las hierbas, y entonces cura o curaba con las hierbas y la gente que no tenía pues nada de información de cómo llegaba esa curación, lo atribuían a un milagro. Entonces, por eso se convierte en santo para ellos. Por un lado es santo para muchos, pero por otro lado tiene sus enemigos y dentro de sus enemigos hay unos muy fuertes. En el amor también se mete Malverde con estas mujeres guapas que son parte de la historia y hace que haya mucho roce. Bueno, pero es que aparte de ser un santo, también es un tipo muy enamorado, es medio picarón y además es muy guapo, entonces por eso me hablaron. Tiene su encanto, tiene su labia. Tiene su encanto, tiene su jiribilla. No, no, la verdad es que obviamente es una historia que tiene muchas cosas, muchos condimentos importantes, elementos maravillosos, ¿no? Y obviamente la parte del enamoramiento y la parte de ese coqueteo, pues es parte de... Que vamos a obviamente conocer de lleno esta noche cuando lo veamos en su estreno, pero que también vamos a seguir conociendo a quien hoy día porque te invitamos a que te quedes con nosotros. Vamos a tener otra invitada de lujo que obviamente es parte de esta historia. Encantado. Pero ¿qué le parece si hacemos una pausa y regresamos con más de hoy día?